Buenas tardes, nosotros vamos a arrancar el programa de hoy ya dejando un poquito de lado a ver cómo madura la crisis del tema militar porque cada vez hay más información que complejiza todavía más nuestras posibilidades de tener opinión formada, así que vamos a esperar que madure. Hoy vamos a ir de lleno a lo que es el escenario político-electoral. Muy bien, nos vemos. Chau, chau. Chau, chau. Ya lo pusimos al tanto de todos ustedes entonces. Entonces vamos a comenzar el programa hoy con la mira puesta en la interna blanca en el movimiento más reciente que es el que protagonizó la asesoradora Verónica Alonso, ex precandidata que abandona ese camino y se suma a las filas del ya precandidato Juan Sartori. Pero repasemos primero la información en el tape. Venimos a sumar fuerzas junto a Juan Sartori. Venimos a darle nuestro apoyo más convencida que nunca que es el mejor camino. La decisión que hoy estoy tomando va a definir la interna del Partido Nacional y vamos a estar definiendo quién será el próximo presidente de nuestro país. A poco más de dos meses de la elección interna la senadora Alonso se baja de su candidatura y apoya a la de Juan Sartori quien llegó a fines del año pasado a Uruguay y tiene una carrera política de pocos meses. Voy por el contrario a dar un paso al costado y estoy dando un paso adelante. Alonso cuestionó la llegada de Sartori cuando se conoció que sería precandidato del Partido Nacional cuando nunca antes había militado. Ahora que lo conozco quiero que sea mi presidente y el presidente de todos los uruguayos. Bien, en instantes, en instantes vamos a ir con el móvil que está también Melgar junto con la senadora Verónica Alonso. Pero antes, un ejercicio. ¿Qué pregunta le harían a Verónica Alonso hoy en este momento? A ver, Alfredo, ¿qué preguntarías? ¿Qué arreglo económico tuvo? Porque yo no creo que no haya plata de por medio. Bien, ¿Verónica? ¿Cuáles son las ideas que ella dice compartir con Sartori? Ahora que lo conoce. Yo no las conozco. Bien. ¿No me ha dado? Yo, por el lado de lo que ella señalaba, ella ha mostrado unas tendencias conservadoras, tradicionalistas en sus ideas. ¿Esta alianza quiere decir que ha encontrado también en Sartori ese tipo de orientación? Ese perfil, digamos. Ese perfil. ¿Por aquí alguien que quiera hacer una pregunta? Yo preguntaría si los evangelistas que encabeza el diputado Dostugue también acompañan este movimiento. Bien. ¿Después de la interna, qué? Bien. Y si esto ayuda o no a la idea que ella tiene de ser candidata a la vicepresidencia. Buenísimo. Tania Melgar, buenas tardes. Senador Alonso, muy buenas tardes para las dos. Hola, Victoria. Buenas tardes para todos. Escuchamos varias preguntas. Son, falta la tuya. Así que, bueno, no me quiero imaginar cuánto va a durar este móvil. Yo, la que también quiero realizarle es que, bueno, qué fue lo que la motivó a, si bien ella lo decía, que no es un paso al costado, sino un paso hacia adelante, qué fue lo que la motivó a dejar la precandidatura, por qué eligió a Sartori y no a los otros precandidatos, y cuánto podía pesar, bueno, las cifras que estaban arrojando las encuestas desde hace un tiempo a esta parte. Arranque por la que quiera, senadora. Eran varias, el micrófono es todo suyo. Gracias, gracias, Tania. Gracias, Victoria. Y saludo a todo el panel. Bueno, voy a ir por partes, porque fueron varias las preguntas que escuché. En primer lugar, lo que me motivó fue escuchar a la gente, escuchar y respetarla. Yo hace dos años, más o menos, nosotros empezamos a recorrer el país, ustedes recordarán, lo he conversado en varias oportunidades con ustedes. Entonces, recorrer el país y escuchar que la gente me decía, había gente que no quería ir con la calle Pou y gente que no quería acompañar a Jorge Larrañaga, y ahí había un espacio, un lugar, y yo tomé la decisión de recorrer un camino propio. Y en ese camino propio, justamente, uno de mis argumentos era, si seguimos eligiendo o acompañando a los mismos candidatos que tengo, por los que siento un respeto y afecto, pero si seguimos eligiendo lo mismo, seguramente tengamos los mismos resultados. Por lo tanto, recorrimos un camino propio. Hace tres, cuatro meses, no más, cuando la irrupción de Juan Sartori, en las recorridas, en las ferias, en los timbrazos, en los pueblos, por los distintos pueblos del país, yo empecé a escuchar otra cosa. Y empecé a escuchar, y era, ¿por qué ustedes, que son nuevos, o que son, no tanto en mi caso, pero son diferentes en la vida política, ¿por qué, o son más jóvenes, por qué no se juntan? ¿Por qué no recorren un camino juntos, en lugar de ir por caminos paralelos, separados? ¿Por qué no aunan esfuerzos? Y esto lo empecé a escuchar una, dos, tres, y así se fue repitiendo cada vez más. Y eso fue lo que me llevó, por supuesto, sumado a las encuestas, que uno las escucha, las mira, las lee, las interpreta, y yo trato de interpretar a la gente, porque muchas veces pasa que los políticos, ¿no? Escuchamos, o a veces algunos, se escuchan a sí mismos, y escuchan a los cuatro o cinco que están alrededor y que les dicen, sos vos, sos vos. Y esto no tiene que ver con mi ego, ¿no? Acá no hay, por eso yo decía el lunes pasado en la conferencia, que yo no siento que acá haya una renuncia, ¿no? Y que tampoco era un día, el lunes, y hoy tampoco, no es un día donde uno está con congoja o con los brazos caídos, sino todo lo contrario. Estoy muy contenta, porque acá no hay una renuncia desde lo personal. Mis sueños siguen estando, mis anhelos siguen estando, porque no son personales, no es el ego de querer ser. Es un sueño y una búsqueda y un proyecto colectivo, y por lo tanto, bueno, esta no es una instancia en la que yo tenga que ser precandidata. Los números, lo que decían y lo que dicen las encuestas, es que hay una tendencia creciente de Juan Sartori, que se fue, ¿no?, que irrumpió y se fue manteniendo y creciendo. Y bueno, y la nuestra, que la última encuesta de opción nos daba el 11%, pero hemos tenido distintos altibajos. Así que eso fue lo que me llevó a tomar la decisión. Bien, senadora... Vamos respondiendo a algunas. Sí, perdón que le interrumpa, porque justamente tiene que ver con lo que usted responde a la pregunta, por qué la elección de Juan Sartori, ¿no?, por qué unirse por allí. ¿Qué hay entonces de lo que trascendió en prensa, de que usted inició primero diálogos con la calle, y que la calle es quien, bueno, de alguna manera no la invita a unirse a sus filas? ¿Qué hay de cierto en eso o qué hay de falso? No es verdad, Victoria, ninguna instancia de negociación con la calle POU, nunca la hubo. Y no la hubo de ninguna de las dos partes, en primer lugar, desde mi lugar. Yo con Luis me llevo muy bien, tengo diálogo como converso con muchos compañeros en el partido, pero con Luis especialmente por ser el candidato, por ser quien hoy lidera dentro del Partido Nacional. Pero la conversación nunca pasó por ningún tipo de negociación, ni con él ni con Jorge Larrañaga, porque si hay algo justamente a partir de esa coherencia que yo he mantenido de decir, si queremos resultados distintos, no sigamos haciendo más de lo mismo, justamente era que en ningún momento analicé ni pensé que iba a ir hacia una negociación con ninguno de los dos. Pero además tampoco esto era una búsqueda de a ver al mejor postor, qué ofrezco, qué me dan, que no va por ahí la negociación. Es más, si fuera por la búsqueda personal de a ver dónde, como pasan muchos, dónde se acomodan, obviamente que quizás el lugar no era con el que hoy tiene un 17, 18, 20, de acuerdo a lo que dicen las encuestas, y sé que es un camino mucho más empinado, porque para muchos todavía sigue siendo una interrogante y bueno, este camino seguramente es mucho más difícil. Quizás si era la búsqueda mía de un camino más fácil, hubiera buscado el camino por alguien que tiene el 40 y pico en las encuestas y no el que tiene menos de 20, o por lo menos estamos en esos guarismos. Entonces, no es verdad lo que tituló, creo que fue ayer, el observador. Tengo muy buen diálogo con Luis y además también era parte de la conversación que me parecía que era natural tener, que era contarle cuáles eran mis siguientes pasos. ¿Le molesta que haya constante referencia al equipo de los millonarios ahora por el tema del dinero de Sartori y el que también históricamente se le ha adjudicado a usted? Mirá, Victoria, lo que a mí no me molesta para nada, lo que creo es que es increíble, y también pasó que se hace en mí la primera reacción que tuve yo cuando Sartori irrumpió en la vida política, que es cómo el sistema político, cómo el status quo, busca broquelarse, busca cerrarse y lo primero que hace es ver cómo critico, en lugar de escuchar o darse el espacio, o darse el tiempo para conocer, enseguida la primera reacción es, critico, vamos a pegar, y en general, bueno, y todavía en este caso con el tema económico, con la cuestión que es evidente en el caso de Juan Sartori. Y ahora le quiero contestar a una pregunta que hizo Alfredo, pero acá la reacción, lo increíble de esto es la reacción, no lo increíble, pero es la reacción de un sistema político que busca broquelarse, y yo decía que a mí, seguramente yo también fui parte de esa reacción, porque también lo dije públicamente, el año pasado cuando Sartori irrumpió, para todos, y para el Partido Nacional Ni Qué Hablar, fue un cimbronazo, o sea, fue, nos descolocó a todos, y mi primera reacción fue tener mis dudas naturales y cuestionarlo, y lo hice a través de las redes, a través del Twitter. Y quizás, por eso digo que quizás la primera reacción es esa, ¿no? Después me di el tiempo, lo conocí, conocí a su familia, le hice un montón de preguntas, le pregunté, muchos, así como si fuera, como estoy con Tania acá, le pregunté, cuando dicen que es una comadreja, que tiene relación con Mujica, que en realidad lo trajo Mujica, que tiene amistad con Diego Canepa, que es el poder ruso, yo qué sé, todas esas preguntas que muchos, seguramente todavía algunos se siguen haciendo, y que algunos con mala intención también lo hacen, yo se lo pregunté directamente a él. Y te las, te puedo decir que lo que encontré y lo que escuché fue un tipo joven, con mucha fuerza, con muchas ganas, emprendedor, que tiene buenas intenciones, que volvió al país y que quiere lo mejor para el país, como en mi caso. Ah, Victoria, déjame un segundo que le quiero... También es un hombre que ha dicho que si no sale candidato y presidente, dejó de interesarle el país y la política, ¿no? No, no lo escuché decir eso, no lo escuché decir eso. No, no sé dónde, por lo menos a mí no me lo dijo, me dijo que él vino a quedarse, me habló... No tiene planes. Bueno, no fue lo que me dijo a mí, y no fue lo que hablamos, y por lo menos no creo que esas sean sus intenciones. Eso no significa que haya dicho... Victoria, déjame decirte esto, eso no quiere decir que quizás no tenga un perfil, y eso sí lo ha dicho, desde el Parlamento, ¿no? Quizás no tenga la aspiración de estar en... En caso que no salga candidato, usted va a ir atrás de Sartori o por el contrario, sí entiende que se puede hacer mucho por el país desde el Parlamento. Yo creo que voy a ser parte del equipo que va a tomar las decisiones, y yo he dicho, yo soy senadora, por supuesto que voy a volver a estar en el Parlamento si la ciudadanía así lo decide, porque por suerte en un país como el nuestro es la gente, es el soberano el que manda, y si no, estaré ya no en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el décimo lugar, para tirar del carro, por el partido, para que mi partido gane, y por el país, porque creo que puedo aportarle para ayudarlo a transformar este país, que estoy convencida que la gran mayoría de los uruguayos queremos que las cosas mejoren. Me quedé con una que le iba a contestar a Alfredo, porque es importante... Alfredo, la pregunta de Alfredo era de esas preguntas simpaticonas, ¿no? Sí, como las que hace Alfredo. ¿Cuál era el arreglo económico? Me ha preguntado Alfredo. Como las que hace Alfredo. Alfredo, no hay ningún arreglo económico. Yo sé que estas cosas a veces a los periodistas o a los comunicadores siempre piensan que hay algo atrás, no hay nada atrás, no hay ningún arreglo económico. Yo sigo teniendo mi presupuesto, acá estoy, y en este móvil estamos en la sede, en mi sede que yo sigo manteniendo, sigo teniendo mi equipo de trabajo, el que está en la parte de comunicación, en la parte territorial, sigo teniendo mis sedes en el resto del país, con todos los dirigentes, yo voy a seguir teniendo y manteniendo mi agrupación, mi sector, que es Esperanza Nacional, donde tenemos prácticamente representantes y dirigentes en todos los departamentos, en los 19 departamentos, y vamos a seguir manteniendo nuestro presupuesto, y acá no hay ni un solo acuerdo económico, primero porque esa no fue la base de nuestra cercanía, ni de nuestra sumatoria, y porque además no necesito ninguna de estas cosas para seguir adelante en la vida política. Bien. ¿Alguna de las otras preguntas que escuchaba de los panelistas? Las ideas que comparten, esto lo planteaba Verónica, ¿no? En el país creo que todos los candidatos lo deben. Cuando usted plantea, senadora, el haber conocido y entonces empezar a querer mucho más y coincidir en cuestiones que hacen a visión de país, ¿cuáles son esas cuestiones de coincidencia que le permiten este acercamiento con Sartori? Y que por otra parte la alejan de otros precandidatos, ¿no? Bien. Voy más a una cuestión conceptual. Primero a lo conceptual y después, si quieren, vamos a algunos de los temas. Lo que me transmite Juan Sartori es, me transmite esperanza, me transmite alguien que se puede hacer las cosas que estamos convencidos que se pueden hacer en el país. Yo siento muchas veces que hay, en el sistema político, no todos, por supuesto, no me gusta generalizar, hay como una especie de pesimismo, de resignación, del no se puede, esto nadie lo va a cambiar. Y sin embargo, en el caso de Juan Sartori, hay esta actitud de querer y de que se puede, de que si otros países, quizás con su mirada, de haber vivido en otras partes del mundo, de haber visto, eso no quiere decir que hay que extrapolar los modelos que funcionan en el mundo, porque quizás en Uruguay tenemos idiosincrasias y nuestras características propias y personales, pero sí ver que si otros países lo han logrado, ¿por qué nosotros no podemos lograrlo? Países que han avanzado, países desarrollados, y yo creo lo mismo, yo creo que nosotros podemos salir adelante y no quedarnos hoy como sentimos, muchos que tenemos esa, o algunos sienten esa resignación y casi el tirar la toalla. Pero además, tenemos algo, y en el caso de Juan, comparto, no trae mochilas, no trae mochilas de otros tiempos, no trae esos viejos compromisos, de seguir poniendo a siempre los mismos, de devolver favores, por las cuotas, por amigo, por amiguismo, por cuota política, viene justamente no contaminado de esas cosas, y eso me parece que está bueno. ¿Ahora qué cree, senadora, cuando nos habla Sartori y promete que va a crear 100.000 puestos de trabajo? Usted que tiene también más trayectoria y más cancha en el quehacer político, ¿usted le cree o entiende que forma parte de un concepto de campaña? Incluso creo que dijo que era posible, creo que en algún lado leí, senadora, que usted dijo que efectivamente que sí, y que más. Sí, ¿sabés qué, Victoria? Sí le creo. ¿Y por qué? Porque, a ver, si yo te cambio la pregunta, yo te digo, ¿te parece que es imposible que si el país, por supuesto que el país tiene que generar un escenario, ¿no? Un lugar que vuelva a ser atractivo para las inversiones, cosa que hoy no lo es, que otra vez vuelva a tener un Estado que funcione y que se administre de manera eficiente y no con un elefante pesado, colgado y apoyado arriba de los hombros del aparato productivo que hoy está bloqueado y paralizado y por lo tanto no es generador de empleo en el país. Pero si el país vuelve a darse esos incentivos, esa búsqueda de atraer inversiones, que es la forma, entre otras cosas, genuina de crecimiento, claro que se pueden generar. 54 puestos de trabajo por día, uno dice 100.000 puestos de trabajo, parece, ¿no?, un número lindo de escuchar y puede uno, quizás como tú me preguntás, decir que es un efecto de campaña. Pero 54 puestos de trabajo por día, ¿crees que no es posible crear? Pero además, y mira esto, hace pocas semanas, quizás ustedes lo debatieron o lo discutieron en el propio programa, cuando se analizaba y se discutía sobre las pérdidas de trabajo, que se perdieron más de 50.000 puestos de trabajo en el país en este último año, el Ministro de Trabajo, el Ministro Murro, hizo justamente justificando estas pérdidas de trabajo y poniendo la justificación. Y la excusa decía, en los últimos 11 años, el Frente Amplio creó 300.000, ¿no?, para justificar algo que a mí me parecía que no era justificable, pero él dice, en 11 años el Frente Amplio creó 300.000 puestos de trabajo. Y entonces, ¿por qué si el Ministro Murro, a quien no le pongo en discusión los 300.000 puestos de trabajo, el Frente Amplio pudo crear 300.000? ¿Por qué este planteo parece, hoy ponen el grito en el cielo, muchos, yo creo que es parte, otra vez vuelvo a lo mismo, creo que es parte de ese sistema político, ese status quo que se abroquela y que critica al que es nuevo, al que es diferente, o al que viene y quiere empezar a cambiar los esquemas que hasta ahora han sido iguales. Bien. Senadora, muchísimas gracias por su tiempo, muchas gracias, Taña, también. Gracias a ustedes y que tengan una buena jornada. Gracias, Victoria. Siguen ustedes. Tenemos que hacer una pausa, reflexiones finales, no, reflexiones del panel, les parece al regreso, obviamente no había más tiempo para extenderlo y que todas las preguntas fueran respondidas, pero por lo menos fue un comienzo. Pausa y ya venimos. Entre el olvido y la memoria.